La Surface Go 2 tiene todo lo necesario para hacerle frente a este regreso a clases, con una velocidad mejorada para tareas diarias como streaming de películas, música y series, compras, navegación, correos electrónicos y tareas escolares, todo esto gracias al poder de su procesador Intel Core M3 de octava generación. También contamos con 8 GB de memoria RAM, una pantalla táctil Pixel Sense de 10,5 pulgadas, con resolución 1920 x 2080 y una unidad de estado sólido de 128 GB. Visítanos en nuestra página sercom.mx, ahí encontrarás este equipo y muchos productos más.